Frenadeso Noticias 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 La mora quirúrgica, esos son creados porque no se hace la cirugía, pero entonces sí se va a hacer una clínica privada. ¿Y quién la hace en la clínica privada? Muchas veces los mismos que trabajan en el Seguro Social los que hacen las cuestiones allá. Otra cuestión, la externalización. El artículo 70 de la ley dice que no se debe externalizar, pero las cirugías son externalizadas. Inclusive, hoy no hay una capacidad de la administración de contratar el equipo de aseo. Todo el personal de aseo está contratado y muchas veces por empresas de diputados. Entonces, ese es un negociado lo que hiciste. Y cuando hay acusaciones o se le detecta algo, lo que se hacen es cambios de unidades o de cargos. Están en ingresos, bueno, te pasamos a administración, de administración te pasamos a otro lugar. Ese problema de los 300 millones, se dijeron que eran 300 millones, después que eran 75 millones y después que todavía están en investigación. ¿Qué se hizo por lo menos en el departamento de ingresos? Se movieron personas, se mandaron cinco meses de vacaciones. Ahora tú vas, yo fui la última vez a solicitar para que se hicieran inspecciones como se hacían antes a los proyectos de construcción para ver quién es, o que nos dijeran qué empresa estaba morosa. La encargada no dice, ah no, eso no se da, eso no es permisible, es más, hay que sancionar lo que daban esa información. Pero si hoy las empresas están robando prácticamente el dinero del que el obrero paga, y si no nos dan esa información, entonces eso va a seguir creciendo. Cuando yo ingresé ahí hace prácticamente dos años, llevaron una resolución donde se declaraban prácticamente 175 millones en incobrables. O sea, todos esos 175 millones se perdieron. Hoy hay 245 millones que se adeldan y se mete una mora para que el sector empresarial sea todavía así. Entonces, hasta que no se tome una decisión fuerte y dura en la Caja de Seguros Sociales, ahí pueden poner el presidente, el director que quieran. Desde la entrada pasó, estuvo Girón, estuvo el director López, estuvo Martí y ahora está el interino Balarini. Entonces, pero no hay solución. Mientras él esté rodeado de todas esas personas que están ahí, la Caja de Seguros Sociales no se va a corregir. Porque ahí se está haciendo, han hecho un modo viviendo. Todo el mundo se siente en su zona de confort y el asegurado no importa. La Caja de Seguros Sociales lo ven como un fin para su vida personal, pero no la ven como un proyecto de vida y salud. Y eso es lo que nosotros seguiremos vigilando y denunciando y esperemos que esto salga a la faculia. Porque ese es otro problema que yo de los dos años que tengo ahí, creo que si me han sacado una sola vez en los medios de comunicación es mucho. ¿Cuántos miembros son y cómo se escogen los de la Caja de Seguros Sociales? Bueno, los medios de... los representantes, los directivos son 11. Se escoge por TARNA. Que nosotros, por nuestra organización, se plantea que no debería ser por TARNA, sino que cada gremio escoja su representante. El gremio de salud, este es el mío. El gremio obrero, este es el mío. El gremio gubernamental, este es el mío. Pero no que se agarre y se lleve a TARNA. Entonces, cuando llega el Ejecutivo y la Asamblea para ratificar, dependiente del perfil o la afinidad que tenga la persona con el partido, entonces es el que van a escoger. Entonces, no puede ser que eso quede en manos de quien defienda sus propios intereses. Debe quedar en clase de quién es la Caja de Seguros Sociales, de los trabajadores. Porque eso es la realidad. Entonces, toda esa situación es lo que está afectando hoy por hoy. Se habla que el programa de enfermedad y maternidad, que es el que paga todas las construcciones de la infraestructura, tiene 1.120 millones. Pero en un informe que llegaron ahí, nos dijeron que para este año el fondo de enfermedad y maternidad estaba en menos de 240 millones, o sea, en rojo. Y todas las infraestructuras que están sin terminar y todavía quieren hacer más hospitales, como el hospital de Almirante, que se acaba de aprobar. Pero nosotros planteamos 12 puntos por los cuales consideramos que eso no debería ir. Porque si hoy a nivel nacional falta un gran recurso humano, entre especialistas, cardiólogos, de todo eso, y los insumos médicos quirúrgicos y personal manual, como le decía, cómo vamos a dotar un hospital de segundo nivel, si los existentes tienen toda esa necesidad. Y la parte política se mete en eso. El Hospital Panamá Norte, un diputado lo está promoviendo, que ahora hablan de las fuerzas vivas. Y las fuerzas vivas no es más el diputado que le va a vender la idea a un grupo de adeptos a él, para hacerle creer a la ciudadanía que es necesario ese proyecto. Pero si no tenemos el personal de especialistas, los insumos médicos quirúrgicos, los medicamentos, entonces, ¿cómo vamos a poner a funcionar un hospital de segundo nivel? Gracias.